Carbonell indicó que, inexplicablemente, el gobierno no ha facilitado el contacto directo con la organización, lo que, según él, dificulta e impide la liberación de los secuestrados, un procedimiento que según el ELN se podría haber realizado una semana atrás. Según Carbonell, el único contacto que ha tenido el ELN con el gobierno Duque se dio a través de Miguel Ceballos, nuevo comisionado de Paz, y solo han tenido como finalidad informar quiénes serán los nuevos integrantes de la mesa de negociación de parte del Estado. Este contacto fue telefónico, por su parte, Bernardo Tellez, también del ELN, señaló que los países acompañantes del proceso han garantizado la seguridad de las partes en esta acción humanitaria, con el fin de que el proceso salga sin ningún error.